El gobierno federal prepara un plan para reforzar el control migratorio en la franja sur del país con el objetivo de brindar mayor protección a los migrantes, en especial a los menores de edad. Reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora dar más atención a la protección de los niños, porque eso es lo más preocupante. No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada. Al señalar que este fue el acuerdo alcanzado con autoridades estatales y municipales de la zona sur del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aumentará la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en dicha región para evitar que los migrantes tengan algún problema de inseguridad en su paso por México. Más aún, dijo, cuando la migración desde Centroamérica se ha duplicado desde mayo del año anterior y por cada tres o cuatro adultos que ingresan a México hay un menor de edad. No queremos aquello que sucedía con frecuencia en Tamaulipas, de la desaparición, masacres de migrantes. Si esto no lo queremos para los adultos, menos para los niños, no lo queremos para nadie. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los delitos migratorios han aumentado 70% en el primer trimestre del año. Entre las acciones de reforzamiento en la frontera sur, se considera la instalación de 17 nuevos albergues en Chiapas y Tabasco para atender a un promedio de 5.000 niños migrantes, así como actuar contra los traficantes de personas. Leticia Alcántara, Canal 14. Gracias. Gracias.